Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un lunes, otro lunes por aquí, por el Instatextura de Este Pinebarno, el espacio de arquitectura, para hablar de arquitectura, productividad, ciencia digital y muchísimo más, que normalmente compartimos Darío, mi compañero, al que voy a darle paso ya, y yo misma. ¿Cómo arrancamos esta semana lluviosa de noviembre? Por lo menos aquí por el norte. Darío, estás aquí, vale. Buenos días. A ver, espérate que me pongas esto un poquito más. A ver, bien, bien. Voy a hacer con micro. Anda. Que paso ya de los otros cascos que volamos. Sí, que se mueven solos. Bueno, pues otra semana que traemos un montón de cositas. Esta semana, bueno, en realidad ayer, ¿no? Se celebraba, bueno, todos los 8 de noviembre se celebra en el Día Mundial del Urbanismo, ¿no? Y fue ayer. Esta es una acción que se celebra en más de 30 países de cuatro continentes y es un día en el que se reconoce, ¿no? Y se promueve, pues, ese papel de la planificación en las ciudades y el cómo hacer y cómo planear ciudad. Bueno, hablaremos un poquito más tarde sobre ello, pero es una manera bonita de introducirnos en esta semana que, digamos, es como la… Parece que se celebra menos, ¿no? Quizás, ¿no? El del urbanismo que el de la arquitectura y tienen la misma o más importancia, desde luego. Efectivamente. De hecho, bueno, a mí personalmente me apasiona el urbanismo, me gusta muchísimo más porque al final es como el tablero donde se mueven las personas que son los que realmente dibujamos, ¿no? O completamos este paisaje urbano de… o, bueno, urbano tanto en el ámbito rural como en el ámbito más de ciudad, ¿no? A escala más grande. Me parece algo muy importante porque es poner el tablero sobre el que luego se van a mover esas fichas hasta que llegamos al zumo de la arquitectura pura y dura, tal y como la conocemos, ¿no? Entonces, bueno, es una pena, como dices, que no se le dé tanta importancia cuando en realidad desde la propia carrera empiezan, ¿no?, a avasallarnos con esos planos de ciudades, con esas líneas, con saber identificar sobre qué ciudad estamos hablando, ¿no? Sí, 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 desde luego. Tenemos a Carmen por aquí. Un saludo para Carmen, ¿no? ¡Hombre, Carmen! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, bellos, nos dice. Sí, sí, con buenos ojos que nos veis. Exacto, exacto. En fin, pues, mira, por ejemplo, Carmen es un ejemplo, ¿no?, de un estudio de arquitectura que trabajan también desde las distintas escalas, hacen muchísima obra de rehabilitación, pero también trabajan ciudad, trabajan paisaje urbano y eso a mí me encanta de su estudio de Ajo Taller. Bueno, es que son… dan con muchas cosas, o sea, son multifunción, ¿no? O sea, es un tallero. Acabo de ver yo una foto en Instagram de Ajo, de una rehabilitación de una vivienda o de… que molaba mucho. Yo no sé qué habían hecho en el suelo, ya se lo preguntaré a Carmen, pero… Ajá. No lo sé, mezclaban en diagonal ahí una cosa muy chula. Seguirlos en Instagram, nos los recomiendo. Sí, pues, hablando de suelos, lo que han estado haciendo, que ha sido un proyecto también muy… bueno, nos estamos yendo un poco ya tú y yo, Darío, otra vez, ¿eh? Bueno, pero es que es importante porque tenían un proyecto que se llama Retablos Urbanos y esto ha sido un trabajo muy arduo de investigación, de proceso lento, así de puchero, que llevan trabajando ahí en la zona de la Catedral de Burgos y ha sido muy chulo porque han trabajado con cantos rodados cortados, o sea, hay un proyecto, Retablos Urbanos, Ajo Taller, investigar. Y nada. Y ya vale, puli, Carmen, ¿qué pasa? Bueno, vamos con cositas de este bien y barro para esta semana, ¿no, Darío? Sí. Esta semana sacamos otro Arquicafé, ¿no?, como en semanas continuas, contigo, una semana sí, una semana no. Eso. ¿Vale? Una vez con Ajo Estudio, los ganadores del Arquía Próxima 2020, son un estudio, unos chavales estupendos, me ha encantado, me encantó charlar con ellos, María y Ander, María y Ander, espérate, que se me va la pinza. ¿Tuvimos hablar con los dos entonces al final? Sí, sí, sí. Tuvimos algún problema de conexión, pero bueno, yo creo que salió bastante bien. Los chavales son majísimos, yo creo que es muy importante la arquitectura social, ¿no? El proyecto Ganador es una obra en Perú, si no recuerdo mal, a ver, lo leo para no meter la pata, ¿vale? Vivienda Próxima, esto es en la comunidad de Yuyucha, en Cusco. Y es un proyecto que es muy interesante y los chavales son muy interesantes, son gallegos, tienen un poco de influencia portuguesa y ahora están aquí por temas pandémicos, que si no estarían por allí con la obra social. Que os lo recomiendo, que sale mañana y que está estupendo, que echamos ahí una charleta muy agradable. Ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, compartiremos por todas las redes, estaremos por ahí con el Articafé. Ya veníamos además semanas anteriores avanzando, ¿no? Que bueno, que habíamos conseguido que dijeran que sí, el Articafé, así que estamos encantados. Entonces, más cositas que tenemos con este Pinebarno, pues sería igual el curso que tenemos de Identidad Digital, ¿no? Exactamente, dentro de 10 días, justo el 19 de noviembre, jueves, si no recuerdo mal, comienza un nuevo curso de Identidad Digital y hasta final de mes, y este va a ser el último curso que hagamos el año. Supongo que, si habéis escuchado a Lorenzo últimamente, va a haber novedades en el tema curso. Pero bueno, este es el primer curso que dio la empresa, ¿no? Como si dijéramos, es un curso que está muy currado. Estamos muy empollados en el tema. ¿Por qué edición vamos ya? ¿Por la décima edición es esta? Yo creo que más, si es que... A ver, yo creo que lo tengo todo abierto por aquí. Curso Online... Yo no sé si es la 3. Exactamente. Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues entonces, como iremos hablando de este curso, pues igual la semana que viene podemos enfocarnos un poquito más con él, ¿no? Podemos hablar un poquillo más para aquellas personas que se incorporen ahora y que todavía no hayan escuchado. Es un poco raro porque la verdad es que llevamos muchos años hablando de identidad digital. Un poco brasas. Un poco brasas, pero es que... Y más ahora nos queda claro que el Internet de las cosas y el estar en Internet es saber proyectarte y saber vender tu trabajo o comentar, ¿no? O sea, o transmitir, ¿no? Esa identidad física que tenemos en nuestros estudios normalmente. Saber transportarlo a este terreno, a esta pantalla digital, ¿no? Y diferenciarnos en lo que queremos es muy importante. Es más importante que nunca. Sí, lo que decíamos... La pandemia lo ha puesto encima de la mesa otra vez. Exactamente, lo que decíamos otros días, que enseñes tú lo que quieres que vean, que no encuentren ellos lo que encuentren, ¿sabes? Es preferible que tú digas, yo quiero enseñar esto, ¿no? Y eso lo expone en una red, que hay que saber de qué manera. Y vas a aparecer de cualquier manera, claro. Muy bien, y eso. Y eso es todo. Eso es todo. No, pues a mí me gustaría aprovechar con el tema del urbanismo. Bueno, pues a mí me gustaría aprovechar, ya que las organizaciones de urbanistas y colegios y decanatos sí que se han hecho eco, por lo menos se han enviado, aquí en el Colegio Vasco Navarro, han enviado una carta, la Asociación de Urbanistas, y bueno, pues se están haciendo eco del día. Son muchas ciudades las que han organizado actividades, pero no tantas como en el Día de la Arquitectura, y más porque los tiempos son los que son ideas. Entonces, ¿para qué vas a organizar si es que mañana nos cierran el chiringuito? Bueno, la cosa es que, bueno, que es verdad que la pandemia, pues así como lo de la identidad digital lo ha puesto de manifiesto, o sea, la necesidad de esta ventana digital que tenemos, ¿no?, de esta ventana, de utilizarla de manera más acorde, pues no sabemos por qué, pero es verdad que la pandemia, en este caso, ha funcionado para entender otros tipos de urbanismo, para que la gente entendamos otro tipo de urbanismo, que el urbanismo no es solo planificación a largo plazo de a 20 años vista en la ciudad que se construye en el futuro, o sea, ¿no?, que dibujas ahora y se construye en el futuro, que sí, que lo es, que lo es. Pero hay urbanismos, que estamos hablando, obviamente, del urbanismo táctico, o llámale urbanismo de colorines, si quieres, que sirven como herramienta, que se pueden aprovechar para hacer en corto plazo de tiempo, con pocos recursos y de manera reversible, se puede aprovechar para trabajar pequeñas estrategias que, digamos, en un futuro, si eso funciona o no funciona, ayude a tomar decisiones más a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que la pandemia ha ayudado a esto, ¿no? Y hay muchísimas ciudades, ciudades de todo el mundo, que han aprovechado este bajo impacto de las acciones, ¿no?, que, bueno, la poca preocupación, el poco caos que se puede generar entre los vecinos cuando estábamos todos confinados, ¿no?, con el tema de la movilidad, sobre todo, se han visto muchos casos, pues para poner en práctica, pues pequeños experimentos, ¿no?, que puedan servir, pues para mejorar esa movilidad, el espacio público y solventar, pues otros problemas como la distancia social, ¿no?, espacios verdes. Sí. Entonces, bueno, pues es un momento chulo para traer eso a la palestra y para hablar de ello. Ojo, cuidado, porque claro, aquí empiezan como las guerras, ¿no?, parece que el urbanismo de colorines es como superfluo, es como marketing y que se queda ahí, ¿no? Es verdad que en los últimos años ha estado un poco denostada esta forma de trabajar, pues porque en muchos proyectos se quedaban ahí o parecía quedarse ahí, ¿no?, cuando en realidad tiene que ser simplemente una herramienta, una estrategia, un complemento, ¿no?, para poder alcanzar esa planificación rigurosa del futuro, pero a través de hacer esas pruebas intermedias, ¿no? ¿Y qué te parece lo de la supermanzana? Bueno, esto también salió. Sí, la supermanzana, es un trabajo que lleva Salvador Rueda trabajando desde hace mucho tiempo. Nosotros, me acuerdo, con Sinergia Sostenible lo trajimos a X-Ciudad para hablar de ello y siempre nos ha gustado desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la, fíjate, hace 10 años, hace más de 10 años de esto. No, pero salió a colación un poco en pandemia porque lo estaban estudiando el Quisaga este, que nunca me sale el nombre, para Madrid. Sí, José María Azquiaga, sí. Ese. Claro, es que este tipo además está escribiendo muchísimo ahora. José María Azquiaga tiene artículos muy recomendables ahora mismo, pero perdón, de páginas y páginas. El otro día me zampaba yo hace como un mes, me zampaba uno de 60 páginas que tiene. Está escribiendo muchísimo porque además, bueno, ha sacado, yo tuve la suerte de estar escuchándolo en un encuentro de urbanismo que hicieron aquí en Tafalla, en Navarra, precisamente urbanismo en tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos post-Covid hablaban. Y vino el Quisaga a dar una charla en su conferencia y fue muy interesante porque además nos ponía en contexto de cómo todas las enfermedades, grandes pandemias a lo largo de, bueno, desde el medio, habían supuesto, habían generado o habían sido transformadoras de la propia ciudad, ¿no? Desde, bueno, desde la peste hasta la propia gripe del 18, hasta, bueno, todas las grandes pandemias de las que las personas hemos subido han supuesto o han sido un, han suscitado un movimiento en los cimientos del urbanismo, ¿no? Y las ciudades se han adaptado de alguna manera a ellas. Entonces, esta no iba a ser diferente, ¿no? Cuando ha sido además una pandemia mundial a esta escala y encima pues tan compartida que pues en la gripe del 18 se entraba la mitad de las cosas, ¿no? Ahora hemos visto las ciudades en acción, tomar decisiones, entonces ha sido como una pandemia que también las soluciones han sido localizadas. O sea, hemos bebido de fuentes globales, ¿no? Y las hemos actuado, las hemos puesto en práctica localmente, ¿no? Entonces, a mí me parece que probar la supermanzana en Madrid puede ser, no lo veo tan fácil porque es verdad que, joder, en Sánchez Cerda pues tiene una geometría que fácilmente permite, ¿no? Ordenar el tráfico y ordenarlo de esa manera. En Madrid se me hace más complicado, pero más complejo, pero me imagino que seguro que llegan a alguna buena solución y siempre es una buena idea. Pues cada dos calles que una sea peatonal tampoco pasa nada, ¿sabes? Si van en coche, coño. Que van en coche, ya ha subido, si no tienen que andar. Hombre, siempre hay tractores, siempre, yo qué sé, yo creo que es que no se informa bien al comercio y a gentes así porque yo entiendo que… Es al revés, o sea… Exactamente, si va la gente andando se puede demostrar con números en cualquier peatonalización que aumenta el número de ventas. Eso es, y entonces no hace falta pues hacer grandes gastos económicos en, pues eso, en levantar toda una carretera y echar ahí el suelo al número para ir a atonar. Cuando, pues eso con coloricos, que sí que es verdad, pero que es verdad que somos visuales y pues el coche se va a parar porque tiene de repente una franja amarilla, ¿sabes? Pues funcionan, son cosas que funcionan y además para el tema de las familias y de las personas, de los pequeños y las pequeñas, pues es mucho más agradable. Es un entorno pues mucho más divertido. Sí, recuperas un poco imagen de película americana esta que están jugando a la pelota o al béisbol con la esto, con lo de llenar de agua de los bomberos. Sí, un poco volver a los playgrounds y volver a, bueno, a los comienzos de los espacios lúdicos, ¿no? De, bueno, aquí nos manteníamos ya con arquitectura de infancia, que es todo otro tema, otra bola gigante. Pero, bueno, quiero decir que con el urbanismo táctico tenemos la opción de poder, pues mediante cuatro rayas, así mal dicho, perdonadme, pero poner en práctica y poner en marcha, pues eso, posibles zonas peatonales, ver cómo funcionan, a ver qué resultados nos dan y entonces ya sí poder tomar decisiones a futuro y estratégicas más a largo plazo. Pero que te evitas, pues estos problemas de, no, por Dios, no, no peatonalizamos esta calle porque el comercio va a caer en declive. Bueno, vamos a hacer prueba de error, vamos a hacer prueba de error, es algo temporal, reversible. No pasa nada, ¿no? Yo qué sé, ya se ha voltado aquí mi chapo, ¿sabes? Bueno, Darío, ¿cómo está el tema peatonal por Segovia? Cuéntanos. Pues, bueno, ahora con la pandemia nada, no hay problema. En prepandemia, pues los fines de semana es distinto, ¿no? Esto es como yo lo asocio en Andalucía con los pueblos de playa, ¿no? Que va el típico dominguero, aquí viene el dominguero a comer cochinillo y entonces colonizas la ciudad. Aunque esté cortada, pues aparcan en el casco. Si tú aparcas como residente te multan, pero los fines de semana hay barra libre. Quizás, ya, ese es otro mundo, ya, ¿eh? El tema del turista en la ciudad, cómo gestionar eso, ¿no? El turismo sostenible, digamos, un poco más. Pero bueno, tú ten en cuenta que aquí hasta no hace tanto se pasaba por debajo del acueducto en coche, ¿sabes? Claro. O aparcabas en la Plaza Mayor, o sea que, bueno, algo hay hecho. Se podría hacer más, desde luego, porque algo hay hecho, yo creo. Y no ha habido movimientos con esta, porque los ha habido aquí en Estella, ¿sabes? En nuestra pequeñísima ciudad de aquí en Navarra. Bueno, aquí han separado un poco el gráfico del acueducto, pero 15 metros a lo mejor. 15 metros porque hay un nudo que no hay narices de resolverlo, yo creo, históricamente. El nudo que se genera ahí en el acueducto es complicado, es complicado. Pero vamos, que seguro que estudiándolo se soluciona. Claro, y sobre todo, pues aquí, por ejemplo, rápidamente nos pusimos manos a la obra y sacamos las grandes avenidas, sacamos ahí un espacio para que los peatones podamos ir caminando mucho más cómodamente y con esa distancia social que se nos estaba requiriendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Aquí es curioso, en el espacio ese que te digo, que le han ganado como un espacio de protección al acueducto, que antes era, o sea, el acueducto estaba a 5 metros, pasaban los coches y había una gran rotonda, ¿no? Y había un paso de cebra que hoy en día está englobado ya en la parte peatonal, pero la gente sigue pasando por ese paso de cebra. Ya es una explanada peatonal, ¿no? Pero la gente va por memoria, sigue yendo por ahí. Muchas gracias. Bueno, doble seguridad. Sí, sí. Vale, bueno, pues nada, ya hemos hecho un par de pinceladas de esto y de la importancia que tiene repensar un poco la ciudad a los nuevos tiempos y yo creo que hasta aquí ya, bueno, mañana aquí café, mañana viene el empiece a decir su identidad digital y hablaremos un poquito más sobre ello y ya nos vemos el lunes, ¿no? Darío, ¿nos vemos el lunes? Sí, aquí estaremos, ¿no? Aquí estamos, nos vemos. Un abrazo a todos y feliz semana. Chao.